Y varias organizaciones evangélicas depositaron un anteproyecto de ley que procura que se imparta la educación sexual en las escuelas. La iniciativa fue remitida al diputado por la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, quien se comprometió a impulsarla en el Congreso Nacional. Responde a una urgencia, diríamos. Pero la educación sexual que se vaya a impartir en el sistema educativo dominicano tiene que ser debidamente definida, perfilada, porque la visión sobre la educación sexual que es necesaria en la República Dominicana tiene que estar ceñida a los mandatos constitucionales y a los valores y principios que predominan en la sociedad dominicana. El legislador agregó que esta iniciativa va en consonancia con el recién aprobado Pacto por la Educación.